Ok, 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 empezamos, prueba, ok, conectamos, si, uno, dos, tres, si, 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 uno, dale, se está escuchando, se escucha, bien, más, si, y, si, 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 si ¡Gracias! y a ver este Hay tres botones en la próxima chiquita hay tres apretar a uno hay uno rojo y dos negros el rojo dice line from el de medio dice usb to y el tercero dice s y 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